Más allá del espíritu comercial que últimamente se le ha dado a la fecha, siempre es bueno tener un día para recordar a los amigos que acompañan en las buenas, pero fundamentalmente en las malas. Así que para todos ellos un saludo muy especial. Se dice en términos generales que es un hermano que se elige. Y eso es consecuencia del acompañamiento que en las etapas duras se da a quien uno selecciona como el amigo. Así que a los pocos o muchos que siempre nos acompañan en cada una de las circunstancias, un abrazo muy sincero y respetado con ellos.